Música Corona, la información manda, presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas Hoy es martes 13 de febrero, martes que dicen que es día salado, pero yo digo que no, yo digo que es nada más una idea Pero lo que sí es cierto es la información que te tengo hoy, más importante que ha acontecido en las últimas 24 horas Quédate conmigo, disfruta de Corona Cero mientras te cuento lo que ha sucedido y vamos con la información Arrancamos la información con la nota roja, chequese usted todo lo que está sucediendo en Acayucan Hayan dos embolsados, en ese sentido la alcaldesa se niega a renunciar, le cuento la chisma Esta mañana un hombre y una mujer fueron encontrados desmembrados dentro de bolsas negras en las calles de la Colonia Revolución Dicen que los cuerpos presentaban pues tortura, estaban hechos cachitos, bueno que le puedo decir La Fiscalía General del Estado obviamente inició una carpeta de investigación Mientras que los cuerpos permanecen sin identificar en el CEMEFO Se espera que en las próximas horas familiares puedan identificarlos Le voy a decir una cosa, en 24 horas 3 muertos y le cuento el chisme La alcaldesa de este municipio, Rosalba Rodríguez, se niega a renunciar Acción que le solicitó el gobernador Cuitláhuac García Ya sabe usted el que tiene las respuestas de todo el pasado sábado Y es que está tremendo porque obviamente el gobernador dio a conocer que aparentemente un grupo delincuencial Se quiere pues adueñar de este municipio La alcaldesa dice que ella no va a ceder pero el tema es que la violencia está y está canija ¿Usted qué opina? En más información, ¿cómo? Si ya tenemos la megafarmacia, ¿pero qué cree usted? Habitantes de Atsompa se manifestarán en Jalapa ¿Reclaman abandono de salud? Pobladores de Soledad Atsompa se manifestarán este 15 de febrero en la capital del estado Debido al abandono que mencionan que tienen en el tema de salud Señalan que desde hace dos años el Centro de Salud de Servicios Ampliados, el CESA, quedó sin especialistas Se enfrentan carencias médicas, no tienen agua y aunque tienen equipo médico especializado Pues no hay quien lo pere, imagínese nada más Los habitantes señalan que por este problema hay gente que ha fallecido al no recibir atención especializada que requieren Es por ello que marcharán este jueves en la capital del estado para que sean atendidas sus demandas Y advirtieron que de no ser escuchados tomarán medidas más drásticas Y yo le voy a decir una cosa, la gente de Soledad Atsompa es gente de armas tomar Y la verdad es que el tema de salud no es de ahorita Como ellos mismos lo dicen desde hace dos años Huitláhuac, en lugar de estar pidiendo la renuncia, mejor enfócate a este tema de salud que tanta falta hace En más información una nota internacional triste Muere mexicano en tiroteo en Nueva York y era de por aquí cerquita Una persona muerta y cinco heridas fue el saldo de un tiroteo ocurrido la noche del 12 de febrero En la estación del Metro Mount Enden en el Bronx de Nueva York Tras el tiroteo la mañana de hoy se confirmó que la víctima mortal era un mexicano En específico originario de Tehuacán, Puebla El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, informó que el cong nacional transitaba por el lugar Cuando recibió, aunque usted no lo crea, una bala perdida Qué triste situación Y en la nota política, uy, a ver si no le sale con Eh, presidente, puria Ay, ay, ay Amlita Bebé asegura que reconocerá ganadora de la elección Aunque sea de oposición Hasta salió verso sin esfuerzo Mi Andrés Manuel López Obrador aseguró que reconocerá el triunfo de la ganadora De la elección presidencial el 2 de junio Aunque esta sea de la oposición Ya sabe usted, la de las gelatinas Mi Máximo Platón y dejó en claro que cuando el pueblo decide Pues no hay poder humano que lo mueva Porque esa es la verdadera democracia ¿Usted cree que si no es Claudia Le va a dar el chance a Jochim? Y en la información amable del día Regale amor, no lo compre Pero si va a comprar Asista a la Feria del Amor en Fortín Ya sabe usted, en apoyo de la reactivación económica El Ayuntamiento de Fortín emitió una invitación Para que los ciudadanos apoyen a los comerciantes Que participen de manera activa en la Feria del Amor Que inició desde el pasado lunes 12 Y permanecerá en el Parque Venustiano Carranza Hasta el próximo 18 de febrero Nada de que no me alcanzó por la quincena o ese rollo A través de la Dirección de Desarrollo Económico y Comercio La Autoridad Municipal informó Que son más de 65 los comerciantes Que se colocaron en esta feria Con obviamente objetos como ropa, artesanías Aretes, flores, chocolates, velitas ¿Qué le puedo decir yo? Cualquier cosa que diga Te amo mi vida Y si es de Fortín es mucho mejor Las bebes por Cafiver Las breves de Cafiver Ahora a pelearse con su compadre Y es que Amblito Bebé defiende a Sedena Ante comentarios de Slim Mi máximo Tlatoani defendió el trabajo De las Fuerzas Armadas En los 5 años que lleva de administración Eso como pasa el tiempo Luego de que el empresario Carlos Slim Ya sabe usted del de Solo Solo Sunburns Y que ojalá algún día nos patrocine Pues él consideró que es un exceso Pero el ejército que esté metido en tantas cosas Y si es como la vecina chismosa En la conferencia mañanera Mi mandatario dijo que acepta Que no le guste la participación De las Fuerzas Armadas Pero recordó que contribuir al desarrollo nacional Es una de las misiones que tiene De sus orígenes Lo que cabecita no ha visto las noticias Y es que previo a campañas No hay riesgos en el país Que está en paz Dice mi máximo Tlatoani Si definitivamente no he visto las noticias Y es que mi máximo Tlatoani dijo Esta mañana que Pues según su ver Poquito antes y previo a las campañas electorales Hay paz en el país Y que los candidatos se encuentran seguros ¿Es neta? En ese sentido Mi máximo patronus recordó Que a su gobierno le queda un poco más De siete meses Sí cabecita Ya lo sabemos Y en menos de tres Se conocerá Quien ocupará la silla presidencial No llores camarita Creo que los fallecidos Del Estado de México Pues no han de estar de acuerdo Así como los desaparecidos Y todo lo que ha sucedido Por ahí en el bajillo Y todos los desaparecidos De Chiapas Y en fin Perdóneme usted Es que yo como siempre Tengo otros datos Y bien Hemos llegado hasta aquí En la emisión de la nueva era del mundo Pero recuerden que Tenemos una cita Mañana a las nueve de la noche Con lo más importante Que suceda A lo largo del día a día Gracias por acompañarme Gracias por comentar Y seguir al pendiente De la información Te recuerdo que este proyecto Es por y para ti No olvides seguirnos A través de nuestras redes sociales Búscanos en YouTube Como Diario El Mundo TV Yo soy Duffling García Y No, no espero el 14 de febrero Emocionada Mejor me echo Unas coronas ceros Porque me la voy a pasar solita Pero eso sí Bien feliz Porque siempre Estaré contigo Dándole información No lo olvides Somos tu mundo Corona La información Manda Presentó Una producción De David Jiménez MX Streaming Para redes sociales De David Jiménez MX 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 Gracias.